Fíjese que yo he manifestado que llevamos siete semanas en protesta, dentro de las puertas cerradas, eso es grave. O sea, en cualquier país del mando eso es grave, en cualquier país del mundo. O sea, un fiscal general que no sabe manejar una situación de eso, en un país donde se tenga dignidad, pone la renuncia, porque es incapaz de poder manejar una situación de esta en el Ministerio Público. O sea, debe de... no lo vemos, nadie sabe dónde está. Entonces, yo creo que si es incapaz de poder manejar una situación de esta, pues que ponga la renuncia y que ponga una persona adecuada que maneje las situaciones. No es posible que no aparezca. Él debería estar al frente en las negociaciones con el gobierno o decir, miren señores, no hay dinero para darles aumento. Lo que queremos es escucharlo. Que diga si hay presupuesto o no hay presupuesto, si tiene la voluntad o no tiene la voluntad, y si es el Ejecutivo el que no tiene la voluntad o no. Pero, ¿cómo se va a aumentar un presupuesto si no hay un fiscal general que lo solicite el aumento? O sea, tiene que surgir de él la propuesta de qué es lo que necesita para poder solucionar este conflicto. ¿Qué es lo que está apelado ante el Congreso Nacional? Que hagan lo que sea necesario, pero que se trate con la debida diligencia lo que está pasando en el Ministerio Público. Es grave. Es más de un mes cerrada la puerta. Eso es gravísimo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tantas situaciones en nuestro país que no vemos la gravedad del asunto. Un Ministerio Público, un ente acusador, con los portones cerrados en todo el país y la gente en las calles pidiendo el aumento, que es justo por las razones que les expliqué anteriormente, donde no se ha respetado realmente la carrera de todos los servidores. Es lamentable una institución tan noble. Usted sabe que vinieron otros ministerios públicos del extranjero a ver cómo funcionaba el Ministerio Público en Honduras por la estructura tan sencilla que tenía. Yo recuerdo en el tiempo del mundo de Orellana vinieron a ver las buenas prácticas que nosotros teníamos para poderlas trasladar a otros países. Ahora, más bien, nosotros tenemos que ir a esos países a traer buenas prácticas para poder mejorar la institución. ¿A abogado usted explica el de carrera, entonces? Porque si habla el doctor Edmundo Orellana, fue de los primeros que llegó al Ministerio Público. No de los primeros, pero sí tengo 25 años en la institución y también trabajé como juez con fiscales del Ministerio Público en los primeros años y me di cuenta de la eficacia y del trabajo que realizaban. ¿Qué eran pocos casos los que se trataban? Sí, pero los casos que se trataban tenían un buen resultado. Claro, el Ministerio Público tampoco. Mire, en un país donde el 100% de instituciones no se salva de los casos de corrupción, es obvio que ni el Ministerio Público puede salvarse de que hayan personas corruptas dentro de la institución. Pero eso creo que todavía se puede controlar llegando a un fiscal general que realmente maneje la institución como es debido y sea intolerante ante este tipo de actos. ¿Qué tipos de casos se han dado al instituto? Pues hay muchas denuncias, incluso dentro de la institución hay una fiscalía de enjuiciamiento a funcionarios del Poder Judicial y al Ministerio Público, donde está lleno de denuncias contra personal de la institución y personal del Poder Judicial también. O sea, no crean que en el Poder Judicial no hay corrupción. También hay corrupción, en el Ministerio Público también y yo creo que todo eso debe ser saneado. ¿El llamado es al Congreso Nacional entonces de abogado cuando se elija nuevo fiscal general de la República? Claro, pero es difícil, como se manejan las cosas desde el Congreso Nacional, con las fuerzas políticas que hay ahí, que vayamos a tener un fiscal. Lo ideal es que el fiscal sea un fiscal de carrera. En el Ministerio Público hay infinidad de profesionales que pasan desapercibidos simplemente porque los mantienen marginados y que perfectamente pueden ocupar el puesto de fiscal general. ¿Pueden ser elegidos así como se eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Claro, claro, y nada mejor que quien ocupe el puesto de fiscal general sea un fiscal de carrera porque conoce la institución, conoce los desafíos a que se enfrenta, conoce al personal, conoce cómo trabajamos, que eso una persona de afuera ignora realmente cómo nosotros realizamos el trabajo y todo lo que tenemos que pasar para poder llevar un caso ante los tribunales. Gracias.